¿Estás decidiendo entre React y Angular para tu próximo proyecto? Hoy te ayudaré a elegir. Veremos las ventajas, las desventajas, y de hecho crearemos un componente básico en cada uno. Al final sabrás cuál se acopla mejor para tu proyecto. ¿Pero qué es Angular y qué es React? Angular es un framework completo que utiliza TypeScript desarrollado por Google. Es ideal para aplicaciones grandes que necesitan estructura robusta. Por otro lado, React es una librería de JavaScript creada por Facebook. Es ligera y flexible, ideal para interfaces dinámicas. Angular te da todo lo que necesitas de entrada, mientras que con React tienes un poco más de libertad, pero también tienes que tomar más decisiones. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, con Angular tenemos todo el paquete de librerías que necesitamos incluidas en el framework, como son librerías de manejo de estado, de enrutamiento, etcétera, etcétera. Con React tienes que buscarlas e instalarlas. Entonces eso te pone a tomar decisiones de cuál sería la más conveniente por cuestiones de seguridad, de soporte, etcétera, etcétera. Bueno, y para que tengamos un poquito más de contexto y para que podamos ver un poco las diferencias de el código como tal de Angular y React, les voy a dejar scripts de cómo crear componentes en Angular y en React. Desde la instalación de lo que se necesita hasta cómo correr el componente en sus navegadores para que lo practiquen en sus casas y para que podamos ver las diferencias que para mí, por ejemplo, en Angular hay que hacer un poquito más de cosas, se vuelve un poco más complejo. En cambio, en React se logra entender más de entrada qué es lo que se está haciendo. Entonces empezamos con Angular. Primero hay que instalar el Angular CLI. Luego de que lo tengamos instalado, se genera el componente. Tenemos un archivo .ts que es donde va nuestro código de JavaScript y luego tenemos un archivo .html que sería nuestra plantilla. Aparte de eso, este componente hay que agregarlo al módulo para que la aplicación completa lo pueda tomar y mostrarlo en el navegador, por último con el comando ng-serve. Por otro lado, con React podemos crear una pequeña aplicación utilizando el comando npx-create-react-app dentro de la cual vamos a crear un componente. Como lo podemos ver acá en el código que les estoy mostrando y como pueden ver, la primera diferencia que notamos es que en Angular tenemos que separar lo que es el código de TypeScript y el código HTML. Caso contrario, en React tenemos todo metido dentro del mismo componente y lo único que faltaría hacer es meterlo en el app.js que es como el componente principal de la aplicación y luego simplemente correrlo con npm-start. Bueno, como podemos observar, ambos son herramientas muy diferentes en cuanto al tema de código. Obviamente existen diferencias en cuanto a su funcionamiento. Por ejemplo, React utiliza algo que se llama el virtual DOM en el cual renderiza solo la parte que ha recibido cambios y por el contrario, Angular tiene otro tipo de renderizado que hace que toda la página se renderice a menos que utilices herramientas como el ng-zone, control de cambios para revisar qué debes renderizar. En fin, hay un montón de cosas que difieren entre ambas herramientas. Angular, por un lado, utiliza módulos. En React no tenemos módulos. Angular tiene una curva de aprendizaje mucho más pronunciada que React. React simplemente con JavaScript lo podrías utilizar. También puedes utilizar React con TypeScript. Pero Angular, las últimas versiones, a partir de la 2, es totalmente con TypeScript. Aparte de eso, pues ya lo mencionamos, Angular te viene con todo, así que el ecosistema que tienes es un poco más cerrado. Es decir, las librerías que vas a utilizar por lo general están metidas dentro de los módulos de Angular. y con React tienes la flexibilidad, pero al mismo tiempo, como lo mencionaba anteriormente, se puede convertir en un problema porque tienes que escoger cuidadosamente qué es lo que vas a meter a tu aplicación. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, por cuál debo irme, qué debo escoger, la verdad no sabría decir porque he trabajado con ambos. Inicié con Angular cuando era la versión JS que aún no tenía TypeScript y que no tenía todo este cuento de la modularización, los componentes tan definidos. Y luego me metí ya a Angular 2 y la última versión que toqué, si no estoy mal, creo que fue la 9. Y estaba enamorado de Angular. Me parecía genial porque todo lo tienes ahí, es fácil de aprender, con el tiempo es mucho copy y pegue porque los componentes se vuelven similares. Las librerías están ahí, son de los mismos módulos. Luego empecé a trabajar con React. También me enamoré de React. Me pareció súper chévere la forma como gestiona el estado, la forma como escribes el componente sin necesidad de una plantilla externa de HTML, la forma como hace el renderizado. En las últimas versiones, los ciclos de vida manejados con los hooks. En cambio en Angular todavía tienen los ciclos de vida del componente marcados, como lo son el ngonini, el ngondestroyed. Entonces, tienen unas diferencias. Lo importante a tener en cuenta es que Angular es muy utilizado para la parte corporativa. Aplicaciones muy grandes, aplicaciones que requieren una carga de datos gigante, aplicaciones que van a crecer mucho a través del tiempo. En cambio, React es más utilizado por startups, aplicaciones sencillas, aplicaciones de poco tráfico. Entonces, yo diría que la decisión de cuál estudiar debe estar más basada en qué te gusta. ¿Quieres estar en las compañías grandes con uso corporativo, con uso de interfaces que se vuelven muy robustas, que van a crecer a través del tiempo? ¿O te gusta un ambiente más dinámico de startups, de aplicaciones, digamos, más ligeras, que el flujo de data o de tráfico no es tan pesado? Entonces, creería yo que la decisión de por cuál tecnología estudiar debería estar basada en eso. Sin embargo, como consejo, yo les diría, sean agnósticos de la tecnología. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a ver de fondo, ambos están basados en JavaScript. Importante, antes de meterse con cualquiera de estas dos librerías, es aprender JavaScript y volverse agnóstico, no solamente con estas frameworks y librerías, sino también con el lenguaje. Volvámonos abiertos a aprender cualquier lenguaje que no nos dé miedo meternos en cualquier tema diferente al que conocemos, porque eso nos va a dar capacidad y nos va a expandir las posibilidades que podemos tener en nuestras carreras. Espero este video haya sido de su agrado. Cualquier comentario, duda, me lo dejan en la cajita de abajo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!